Representantes mapuche y empresarios preparaban lo que finalmente hoy fue presentado en Temuco. Propuestas que permitan avanzar en soluciones y en acuerdos que cambien de alguna forma el curso de los acontecimientos. Entre ellas, flexibilizar limitaciones a la propiedad de las tierras indígenas, agilizar la agenda legislativa de seguridad, orden público y reparación de víctimas, propiciar la elaboración de planes regionales de ordenamiento territorial y también algo no menor en lo que los participantes de la propuesta también coinciden y que además, dicen, es determinante para avanzar en un acuerdo de paz. Nosotros creemos que todos los pueblos originarios y especialmente el pueblo mapuche requiere el reconocimiento constitucional y la dignidad de lo que eso significa. Tema que para voceros está en deuda desde años atrás, aunque copartícipes de la propuesta ven poco posible que se cumpla. Pero eso lo venimos planteando desde el año 89 a la fecha y no hay avance en ningún gobierno, ni de izquierda ni de la derecha. Lamentablemente este gobierno de derecha ahora le queda un año. Yo estoy bastante pesimista de que en este poco plazo logremos avance en materia de nuestros derechos y nuestras demandas. Pero desde la Cámara Chilena de la Construcción celebran la propuesta. Dicen que los afiliados que hacen vida en la región de la Araucanía desean seguir trabajando en pro del desarrollo de la misma. Y la verdad que necesitan condiciones de base de un entorno de paz para desarrollar su trabajo. Más aún, hay gente que con toda la desolación, los empresarios con toda la desolación que hay, ellos insisten en seguir apuntando y trabajando en la zona. Desde la Confederación de la Producción y el Comercio esperan seguir alimentando la propuesta y que sea la misma comunidad local la que logre garantizar la continuidad y los alcances de los acuerdos ya logrados en búsqueda de la paz en la región de la Araucanía. Bueno, estamos a pocos minutos ya de que...